Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Así como yo me encuentro, bueno, algo patuleca, pero ahí vamos gente, estamos con vida y pues podemos caminar todavía, aunque sea con las patas, algo así, ¿verdad? Pero ahí vamos. Bueno mi gente, aquí estoy con el amor de mi vida, se lo voy a presentar. Rico, no, ustedes ya lo conocen gente, ya conocen quién es el amor de mi vida, el dueño de mi corazón. Es este hombre, ¿verdad? Hola gente, ahorita les vamos a demostrar cómo manejo mi moto que me ha comprado mi abu. No, usted me dijo que les iba a decir, les voy a mostrar un regalo que me mandó a comprar mi mamí Fer. Vaya pues. ¿Cómo les va a decir? Ahorita, como... No, bechele, ese pelo le está quitando la memoria a usted. ¿Cómo? ¿Quién le compró el regalo? Mamí Fer. ¿Y quién se lo fue a comprar aquí? No, mamí Fer mandó el dinerito. ¿Y quién se lo fue a comprar aquí? Abu. La Abu. Mira gente que cuando Ivancito se fue de vacaciones, la mami le mandó a dar su regalito de Navidad, ¿verdad? Yo no estaba presente gente, pero me mandó video la abuela del Ivancito y me dice, mire, y ahí andaba enseñándole a manejar la motito. Le han comprado una motito gente, deja de, como de juguetillo, ¿verdad? Pero vieran que este Ivancito me sorprende a mí, salió bien buzo. Así que ahorita, vaya, pero ¿usted cómo se siente? Feliz. ¿Y a quién le va la gracia? A la Abu. Gracias Abu. ¿Y a quién más? A la mamí Fer. Ajá, dígale, gracias mamita por mi regalito de Navidad. Gracias mami por mi regalito de Navidad. ¿Le gustó o no le gustó? Sí. Bueno gente, ahorita les voy a mostrar a Ivancito cómo la maneja. Miren que este Ivancito es cosa seria, vamos a ver. Yo no sé cómo la tiene, dele. Pero maneje tranquilo. Vale, maneje como usted puede. De la vuelta fue Chele. Dele para atrás, para atrás. Tiene que, mire, le voy a quitar estas sillas para que agarre todo este ángulo, mire. Aquí va a manejar. Un buen chofer maneja muy bien. Va, venga. Cuidado, 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 cuidado. Mírenlo, mírenlo. Denle, pues denle. Miren. Quieto, quieto. No choques, no choques. Es que esas llantillas no se las hemos querido quitar, gente, porque esas llantillas le sirven a gente para que lo obtengan, mire. Despacio. Cuidado con mi refri. Cuidado, 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 cuidado. Dale, 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 dale. ¿Cómo acelera? Uuuh, chica, usted. Uuuh. Acelere, señor. Agárralo y maneje como tiene que manejar. Eso. Se le acabó la carga. Ah. Se le acabó la carga. No te creo. Sí. Es que miraba, andas prendido el foco o la lámpara de adelante, mira. Mira. Apagale eso. Pero cuando le escucho aquí, se apaga esto. Ah. Por eso no quiere manejar. Entonces. Entonces, ¿cómo es? Usted puede, dale, quiero ver. Ay, se le acabó la carga. Ah, me estás mintiendo. Se le acabó. Se le acabó. No me mintas. Quiero ver. Acelere. Para atrás y para adelante. ¿Cómo le da para atrás? Ah, ya no se ha acabado. Dale. El foco de adelante no quería. Ah. Miren, pues. ¿Atrás? Ah, sí. No anda mucha carga. Ahí ya. Si Vancito quiere que le quitemos la llantilla, gente. Listo, listo. Sí, se tiene que cargar bastante. Yo lo puse a cargar un ratito. No tiene carga, gente, ya. Ya para adelante no agarraba. Pero miren, gente, que yo me he mirado cómo puede manejar este niño tan chiquitillo. Qué bichito más bizarro, eh. Vamos a poner a cargar más. Vamos a poner a cargar. Trágalo para acá. Trágalo para acá, mi viejo. No, aquí pónganme. Ahí va. Allá. Lo vamos a conectar. Tengo fuerza. Uy, chica, lo vas a asomatar. Mire. Ahí nos vamos. ¿Está contento? Sí. Mire, gente, es que la regamos. No pusimos a cargar el amotito, no, que medio lo cargamos. Y se ocupa bastante carga. ¿Y quién te enseñó a manejar esa moto? Yo solo. Ah. ¿No te enseñó tu abu? No. Ah. No te creo. Yo te vi que tu abu te andaba, te andaba enseñando. Ah. Vos me mandaste un navideíto. Cuando te estaba hablando. Sí. No, y me dijiste. ¿Qué me dijiste cuando me hablaste? Me mandaste un audio y me dijiste. Mami, ya tengo moto. ¿Qué me dijiste? ¿Dónde me dijiste que me ibas a llevar? ¿Y qué me dijiste? A la casa. No. Me dijiste. Vamos a ir a un lugar donde vos vas allá. Al terreno. No. Aquí estamos en el terreno. Me dijiste. Mami, me dijiste. Ya tengo moto. Te voy a dar ray para acá. Tarina. Así me dijiste vos no te acordás. No. Así me dijiste, mamá. Ya tenemos moto. Te voy a dar ray para acá, Tarina. Si a mí te vamos. No, hombre. Yo te la voy a fundir vos. Si a mí te vamos. No, yo no. Si te voy a despachirolar. ¿Qué te quedó? Yo no te puedo ahí. Y lo vamos. No te puedo. Veniste. ¿Qué po? Sí. Sí, ni tiene carga ahorita la volada esa. Hasta aquí. No tiene carga. Hasta aquí. Te voy a dar espacio. No, para que yo quepa me está dando el espacio. Sí. No, porque vamos a fundir la motito y no va a arrancar. Ah, si no arranca es que no tiene gasolina. Si no arranca es que es mucho peso yo, chale. Oh, aquí campeón. Ya no tiene carga. Déjala, déjala, la vamos a cargar. La vamos a cargar a mochito. Sentadito porque se puede caer. Qué muñeco. Ay, mira. Bueno, gente. Tiene música. Uy, chica. Apagala. Bueno, gente. Tiene la pita, mira. No, chica. ¿Cómo es la canción que dice con el pipi? Pipi, pipi. Ay, no me acuerdo cómo se llama la canción del pipi. Pipi, pipi. Pipi, pipi. ¿Cómo se llama? Pipi, pipi. Pipi, pipi. Pipi, pipi. Pipi, pipi. Ay, no sé cómo se llama. No me acuerdo, no me acuerdo. Aquí veniste después que para que te vea tu gente. Vos casi no sale en los videos. Dice la gente, Ivancito, ¿dónde está? ¿Cómo es la canción del pipi? Pipi, pipi. No, con el pipi. Ay, no sé. Ay, no me acuerdo. Pipi, 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 pipi. Ay, esa es la canción de Santa Cloche. Pipi, pipi, pipi. Mira, y cuando te compró la moto te alegraste. Sí. ¿Cómo te dijo tu abu? Que la use. No, pero cuando te la fue a comprar, ¿ella fue o te llevó? Yo. ¿Vos la elegiste? Te llevó a vos. Sí. Y usted dijo, ¿quién te la manda o no te dijo? Mamifer. Dígale a Mamifer, porque Mamifer va a ver este video. Dígale. Gracias, mamita. Dígale. Denle las gracias a usted, lo que a usted le nazca a su corazón. Vamos a ver lo que le va a decir. Gracias, mami. Que Dios te bendiga. Que Dios te... Que Dios te cure ese corazón que tenés. Y que te... Te mando un beso. Y clicó. Y aprendió a la abuela. Hermoso. Miren que por allá tiene las tiras tiradas y anda descalzo el Ivanchino. Mami, gente, es el regalito que le dio su mamá a Ivancito hoy para Navidad. Bien bonito está. ¿Qué, mi amor? ¿Ya se puso allí? Quiero ver, desde la vuelta, vamos a ver. No vayas, espérate, 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 de ahí para acá. Miren, Iván, gente. Ya, amas de ahí para acá. No, de ahí para acá. Allí. Miren el Ivancho, gente. Miren el Ivancho. Miren el Ivancho. ¡Bárbaro! no te vayas a golpear lindo mi seco hermoso grabamos así ahorita y no te estoy grabando pues dale no te vayas a golpear no hombre pero no te traes caer eso está mal con queso mira Ivo porque vos estás lindo niño usted porque estás lindo porque sí porque Dios lo ha mandado lindo Dios lo ha mandado lindo ay hombre y quien será lindo su mamá o su papá papita y mamá los dos son lindos Dios lo ha mandado lindo yo te he dicho que Dios nos hace bueno mi gente ya les compartimos verdad la alegría de Ivancito y mi alegría porque si este peludito le iba a decir pelón pero es peludito si este peludito es feliz contento yo también yo estoy feliz que te he agradecido a Dios eso te he agradecido a Dios mire a Dios hay que darle las gracias porque Dios le da la salud y le da la vida a su mami para que su mami gane el Dios gracias Diosito lindo gracias Diosito lindo que mi mami me trajo ese regalo lindo eso que Diosito le dé mucha vida y mucha salud a su madre que Diosito le dé vida y salud a mami vida y salud a mami ahí estamos así que mi gente linda gracias por el apoyo que siempre nos dan los amamos mucho nos amamos mucho mi gente linda los llevo en mi corazón les mando un besito que Dios me los bendiga todo no mire así se dan los besitos ve mira trompita así se dan los besitos bueno mi gente los amamos mucho y nos vemos hasta la próxima